Muy buenos días estimado cliente, mire estamos haciendo, estamos puliendo un carrito, un Porsche Estamos puliendo un carrito Porsche, este carrito lo lijaron todo este lado, todo este lado Estuvo rayado este carrito, estuvo rayado y lo estamos puliendo, mire este carrito Es un Porsche, color negro, el carro color negro siempre se demora bastante Un carrito así de estos, un jale bueno, bueno, se demora casi 4, casi de 4 a 5 horas se demora Bueno, yo lo hago más o menos como de 4 horas más o menos porque hay que darle despacio Hay que darle despacio y hay que ir chequeando, hay que ir chequeando, mire Este es un Porsche, un carrito Porsche Toda esta parte de este lado estaba lijado, lo estamos puliendo Y estos carros por lo regular cuando están lijados hay que meterle una borrega, un gorro, un gorro nuevo O de 4 usos, 3 o 4 usos, de 4 usos, mire De 4 usos Aquí ya le tumbé todo lo lijado, acá me falta esta parte Acá me falta esta parte todavía, mire Ahí está, mire El carrito me lo traje, me lo pasaron de un body shop, de un cliente Estos carritos así por lo regular Y yo regularmente estos carritos así Lo estoy cobrando más o menos Este carrito es un buen trabajo, se cobra más o menos De 200 a 250 Variar los precios, no todos los carros Variar los precios Variar los precios de estos carros Pero todo el tiempo hay que trabajar con un ritmo Hay que trabajar despacio, despacio Y hay que hacer las cosas bien para que no se quemen los gorditos La borrega está nueva La borrega está nueva Para que no se quemen los gorditos Porque hay mucha gente que usa la borrega con ya 10 carros usados Y le ponen a un carro lisado No, la borrega ya no tiene carnita Ya no tiene carnita para lijarlo Para quitarle la lijada Hay que hacer un gorro nuevo Para que vean Y este ritmo, este ritmo más o menos Este ritmo más o menos se lleva así como estoy Así como lo estoy haciendo Más o menos me demoro como unas 4 horas Pero este carrito lo estoy cobrando 250 Pero a un buen trabajo Hay gente que te cobra 100 dólares, 150 Pero como decimos se da un Mickey Mouse Yo por eso La mayoría de clientes que vienen A veces le lijamos los carritos Se los culemos Y se van contentos Pero a veces la gente se les hace caro 250 a 300 Por eso yo le digo Que cuando pinten un carro En un body shop Que le digan al dueño Que le digan al dueño del body shop Que si Que si le queda la pintura chinita Que si le van a dar color sun La mayoría Todos los body shop Lo hacen Yo ya mandé un mensaje en otro video Y todos los body shop Hacen el color sun La lijada La lijada Lo que pasa Que no Dicen que no Que no lo hacen Que no Que no No tienen quien lo hace Porque se pierde mucho tiempo Pero Yo Aquí No le hace que pierda tiempo Pero si el cliente está pagando bien No le hace que pierda tiempo Y hay que hacer las cosas bien Y un ritmo despacio Despacio Es un ritmo así Miren Nomás para que vean el ritmo que es Me pongo la mascarilla Para que no entre La pelusa Del gorro Y miren El ritmo que se demora Esto es un ritmo Un ritmo aquí Aquí Así Paso por paso Paso por paso No le hace que pierda 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 Esto es el trabajo que se lleva Tiene que ser espacio Espacio Para no quemar los bolos Y como lo vuelvo a repetir Hay que meterle borrega nueva hay que meterle borrega nueva y un buen campano, y para que no batalle en la pulina, si esta la pintura muy chinita, hay que meterle la 1000, 1500 y la 2000, hay personas que le meten la de la 3000, pero con la 2000 también, la 1000, la 1500 y la 2000, y corta bien bonito, con un buen campano, hay gente que le meten nomas 1000, para quitarle las rayas de la 1000 a la pintura, dura bastante, mucho tiempo, por eso, la lija 1000 es para tumbarle bien bien bien, todos los chinitos, y la 1500 es para tumbarle un poco, lo rayado de la 1000, la raya de la 1000, y la 2000 es para tumbarle la raya de 1500, y batalla uno menos, para pulir, porque te va agarrando corte parejo, y le va tumbando todo parejito, paso por paso, paso por paso, como le digo, yo aquí en carro de estos, me llevo casi 4 horas, casi 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas más o menos, pero el cliente está pagando 200, 250 por este carro, yo la suburban, solo por pulir, eso es lo que compro, pero es fácil, a veces la gente, a veces la gente se asusta, porque pues el precio es alto, pero nomas va a pagar una vez, nomas va a pagar, nomas va a pagar una vez en 4 o 5 años, entiende, ya hay que esté pulidita, cada semana, cada semana, nomas se echele jabón, 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 agua, y sequele, y un spray wash, y la pintura le va a durar bastante, porque yo he mirado gente que trae el carro la pintura opaca, y a veces se les hace caro, pero a veces es más caro una pintada, de 1000 dólares, 1200, y a veces la pintura es original del carro, y te dura más la pulida, que una pintada de 1200, una pintada de 1200, te dura un año, año y medio, entiende, pero como les digo, estimado cliente, este es el proceso que les hago yo a los carros, los precios varían, los precios varían, no todos se cobran, los precios varían, pero como les digo, un buen trabajo, tienes que irnos despacito, 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 y hay carros, que a mucha gente nos queda, porque hay que incluirnos todos, nos queda marcado, pero uno va agarrando más experiencia, entre más pule más experiencia va agarrando, cuando quedan marcas, es que la gente, que cuando les queda marcas, no les echa bastante campón al gorro, para enjarrar bien, para enjarrar bien, hay que darle, y hay que darle despacio, hay que darle espacio, la máquina, si usted le mete velocidad, la máquina va brincando, va brincando, es como un carro cuando van en freeway, va a cierta velocidad, y las llantas de adelante van brincando, ah pues así es, la máquina es igual, si usted le mete velocidad, no va cortando parejo, pero si le mete así como le estoy dando, se va parejito todo, parejito todo, bueno, que van los clientes, muy buenos días, y es todo por ahora, que tengan un bonito día, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, bye.